Por la vida yo no puedo ya Soy la flor de matadero Y por gordo cuchillero Sacan chifras al cuñal Pero yo que voy metido Como costa en la calzada Sin demorar la pasada Hoy te vengo a cabullar Y al mirar de lindas flores Empilchada tu ventana Me destino mientras ganas De pasarlas al amor Porque al ver como a cabullar A tu lado brota y crece Ce me pone me parece Que te pianta en el color Prenda, prenda de mi vida La cruz la misericordia Y deja de ser ingrata Y de pa' de bañería La belcísima rodeo Y firmemos el contrato Que si voy a probar mi trato Yo sé que te va gustar Que si voy a probar mi trato Yo sé que te va gustar Te va gustar No 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 low Y pierda sal